La última querella del servicio de impuestos internos contra 30 personas en el caso Soquimich, pese a lo tardía, había sido valorada por algunos sectores. Sin embargo, la acción penal venía con un mensaje que fue criticado por los querellantes. En ella se excluyó explícitamente a 13 contribuyentes, algunos con vínculos con el gobierno y la nueva mayoría. El criterio fue que la responsabilidad penal estaba prescrita o que la cantidad de documentos emitidos fue baja. Primera vez que se defiere un criterio por parte de impuestos internos respecto a este punto, arbitrario a nuestro modo de ver, y que tiene como finalidad limitar al Ministerio Público en cuanto a la persecución penal de determinadas personas. En vez de sumar nuevos antecedentes a la causa, trata de formar un cerco que impida avanzar. Dentro de los eximidos por responsabilidad penal extinguida está la Sociedad Servicios y Publicidad La Clínica, del hijastro del exdirector de la SECOM, Juan Carvajal, que en diciembre de 2009 emitió una factura a SQM por 58 millones. Por el mismo argumento, se excluyó a Renta Inversiones, empresa constituida por Pedro Yaconi, hombre de confianza de Eduardo Frei y que facturó 30 millones a su equimit en 2009. Panorama común con asesorías Lima de Cristina Vitar, la generalísima de Joaquín Lavín, y que emitió siete facturas a SQM por 185 millones de pesos entre 2009 y 2010. Si existe dicha prescripción, se debe a la propia negligencia de dicho servicio, que no ha actuado como un ente técnico, sino más bien como un ente político. Se dejó sin efecto por baja cantidad de boletas o facturas al ex subsecretario general de gobierno, Rodolfo Bayer, quien renunció por el caso SQM y que emitió una boleta por seis millones de pesos en enero de 2013. Kivalion Consultores también fue excluida. La empresa vinculada al ex embajador de Chile en Paraguay, Alejandro Bahamondes, quien dejó su cargo por ser investigado, emitió facturas por 22 millones de pesos. La gravedad del caso amerita que el Servicio de Impuesto Interno haya efectuado las acciones penales que corresponden. La ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio afirma que estos criterios son ambiguos y que quien debe dar explicaciones es el subdirector jurídico del organismo y ex trabajador de la Fundación Dialoga, ligada a la presidenta Bachelet, Bernardo Lara. El Servicio de Impuesto Interno está actuando de una forma absolutamente ilegal. Lo que le faculta la ley es a dar inicio a una investigación por delitos tributarios, pero no le faculta la ley para determinar quiénes son los responsables de un delito tributario. Definición de Impuestos Internos que tuvo críticas desde parte del mundo político. No tiene ninguna justificación lo que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos y demuestra que esto está siendo digitado de la moneda para perseguir a la oposición y garantizar impunidad a la gente de gobierno. Creo que acá ellos están haciendo un sedazo, están ellos otorgando impunidad ante sí. Caso SQM que tendrá una nueva formalización, el 8 de junio se le comunicarán cargos a cuatro personas, entre ellas Patricio Contese y el recaudador del oficialismo Giorgio Martelli por delitos tributarios durante la denominada pre-campaña de Michel Bachelet. Felipe Leiva, CNN Chile.